¿Cómo detendremos esta cosa? No creo que eso sea un problema. ¡Luce en la salida! ¡Yo mi pudir! ¡Hacus, es lodo! ¡Yo mi lodo! ¡Muéstrame lo que tienes, gato! ¡Niá, ñiá, 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 ñiá! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡A correr! ¡Rápido! ¡Sálvese quien pueda, Hacus! ¡Ay, no! ¡Gatín de enojado! ¡Enojado! ¡Corran! ¿Damas, piensan que están embarazadas? ¡Por aquí, chicos! ¡Aquí rápido! ¡A devorar! ¡Muy rápido! ¡Paran! ¡A la cigüeña! ¡Muy bien! ¿Dónde está Hacus? ¡Fuera, cigüeña! ¡Fuera! ¡Viene Gatito! ¡Cuidado! ¡Sube, Hacus! ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es un pez gato! ¡Adiós, gatito! ¡Esto es increíble! ¡Cigüeña vuela para atrás! ¡Cigüeña vuela para atrás! ¡Esto es hermoso! ¡La caigo! ¡La caigo! ¡Mi estúpida es mi heroína!